Romanos capítulo 12 versículo del 9 al 13 dice El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo os los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, cozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.